...contra Herminante Brown, con una sola duda que es en el sector derecho del mediocampo porque Medina terminó con una dolencia en su tobillo. Si no juega Medina, me parece que Taborda será el titular. Chiquito Romero, Figal, en su vieja función, como lo hizo el Independiente en algún momento como lateral por la derecha, Lema, el regreso de Marcos Rojo y Lautaro Blanco, mitad de la cancha, me parece que es Medina, perdón, Taborda o Medina en ese orden. Hoy por hoy, un escalón por encima Vicente Taborda. Paul Fernández, X Fernández, Zenona y arriba, como decíamos, los delanteros de gala, los titulares. Merentiel y Cavani para jugar con Almirante Brown en Mendoza. ¿Tenemos nota? ¿Habló Merentiel? Habló Medel, señor, con el canal de Boca, sí señor. A ver, Chileno, ¿qué dijo?